Tienes una pareja tacaña que no le gusta compartir contigo y sobre todo darte, ser generoso con sus ingresos y necesitas que sea generoso, pues yo te voy a decir cómo hacer. Es muy, muy sencillo. Vas a tomar una hoja de laurel que represente el dinero y el éxito. Vas a escribir en ella con lapicero rojo su nombre y fecha de nacimiento completo. Y luego la vas a sumergir en canela en polvo de esta manera. Una vez que se haya impregnado bien de canela en polvo, quemas la hoja pidiendo tu deseo de que sea generoso, de que te dé, de que te dé y de que te dé y vas a ver cómo ese deseo se cumple.